La Suprema Corte de Justicia realizará varias actividades este lunes, Día del Poder Judicial. A las 9 de la mañana está pautada una ofrenda floral en el altar de la patria, mientras que a las 9 y 45 realizará una misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Paz, en el Centro de los Héroes, para las 11 y 15 minutos de la mañana. Está fijada la audiencia solemne en presencia del presidente Danilo Medina. La misma se realizará en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.